Por eso se presenta como una especie de show, fue este marketing, fue lo que hizo que este evento sea único a nivel mundial y por eso estamos tan interesados en expandirnos. Rodolfo III cambió el mundo de la noche por la divulgación tras más de 20 años de trabajo en las discotecas de Acapulco. Desde entonces ha celebrado unos 800 eventos en México, Estados Unidos, Panamá o Puerto Rico. La gente ni siquiera sabe cuánto tiempo tarda el alcohol en salir del cuerpo humano. Entonces si no sabemos eso, pues estamos haciendo todo a lo tonto, no entendemos todos los procesos mentales del alcohol y pues la idea es esa, entenderlo para saber cómo puedo yo irme de fiesta, tomar alcohol y pasármela bien y no meterme en problemas. Uno de los objetivos de su proyecto es poner de acuerdo a adolescentes y padres, facilitar la comunicación entre generaciones e implicar a toda la sociedad. Que si los padres van a hablar con sus hijos, tengan la misma información para saber de qué van a hablar, porque si el hijo está pensando una cosa y el papá está pensando otra, pues ahí es donde seguimos con este problema, ¿no? Entonces aquí todos tenemos que caminar parejos para poder ayudar a los papás con este tema con sus hijos, ¿no? Más allá del riesgo para la salud, el abuso del alcohol, explica Tercero, está detrás de la violencia física y sexual, los accidentes o las diferentes afecciones emocionales, problemas comunes más allá de las fronteras que ahora tratará de prevenir en nuestra región.